Hola, hoy vamos a ver cómo podemos buscar un libro en el catálogo de las bibliotecas de Cantabria y cómo podemos saber dónde está disponible ese libro. Lo que tenemos que hacer es ir al buscador de Google y poner SLPC, que son las iniciales de Sistema de Lectura Pública Cantabria, y seleccionamos ese enlace. Nos lleva a la página web de la Biblioteca Central, que es lo que llaman Biblioteca de Cabecera. Aquí elegimos Catálogo Renovar. Nos lleva a una pantalla que en primer lugar aparece una casilla que pone Buscar, pues ahí no tenemos que buscar, porque si lo hiciéramos, solo buscaría en el catálogo de la Biblioteca Central, y nosotros queremos buscar en todas las bibliotecas, así que seleccionamos la opción que viene un poquito más abajo. Y ahora nos lleva a una nueva pantalla que nos permite buscar. Vemos que aparece en Catálogo Completo. Esto significa que buscamos en todas las bibliotecas de Cantabria. Esto es un desplegable que nos permitiría seleccionar una biblioteca concreta. Por ejemplo, eligiendo Bibliocan, el municipio de Piélagos, podríamos llegar a seleccionar solo Mortera, Liencres o Renedo, pero lo vamos a dejar en Catálogo Completo. Vale, pues vamos a buscar, por ejemplo, Reina Roja. Vemos que debajo aparecen en Búsqueda Avanzada, aparecen varias opciones. Estas sirven para hacer una búsqueda más limpia. Si Reina Roja fuera un libro infantil y seleccionáramos Catálogo Infantil, no nos aparecerían libros de adultos, sino únicamente los libros de infantil que tuvieran las palabras Reina y Roja. Si no seleccionas nada, busca en todos. Y eso es lo que hacemos, buscar en todos. Bueno, le damos a buscar y nos aparece en segunda opción el libro que queremos. Pinchamos encima del título o bien encima de la portada del libro y nos lleva a una página que nos describe el libro que hemos elegido. Pero nosotros tenemos que seleccionar la pestaña que hay a la derecha que pone ejemplares. Ahí nos dice que de este libro hay 10 ejemplares disponibles y las bibliotecas en las que se encuentra. Bajamos en esta pantalla hasta encontrar piélagos. Aquí está. Si ahora pinchamos, vemos que está en Francisco Sota y en Francisco Yata. Si ahora pinchamos encima del signo más, nos aparece un cuadro y aquí viene la disponibilidad. En este caso, en ambas bibliotecas no estaría disponible hasta el 15 de junio. Vaya, pues bueno, vamos a hacer otra búsqueda. Subimos para arriba en este formulario y le damos a volver a buscar. Vemos que la pantalla de buscar ha cambiado un poquitín. Es la misma pantalla, pero ha cambiado un poquitín. Seguimos buscando en catálogo completo y las opciones de búsqueda avanzada que antes estaban debajo ahora aparecen a la derecha. Pero bueno, vamos a buscar un libro de María Oruña que sabemos que en el título tiene la palabra invencibles. Le damos a buscar y bajamos por todos los libros que aparecen, donde figura la palabra invencibles, hasta encontrar el de María Oruña. Aquí seleccionamos, pinchamos encima del título o bien encima del libro. Nos vuelve a aparecer la pestaña documento con una descripción del libro y nosotros seleccionamos la pestaña de la derecha. En este caso hay 47 ejemplares de este libro. Bajamos hasta encontrar las bibliotecas de Pielagos y vemos que aparecen las tres. Eso significa que el libro está disponible en las tres. Pinchando en el signo más vemos la disponibilidad. En este caso estaría disponible en las tres. Eso es todo. Que sepáis que cualquier duda podéis llamarnos que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo.